Este mes, olvídese de la ropa, porque con Fab puede ganar lavadoras. Por cada compra de Fab, Fab Barra y Fab con blanqueador, pida su cupón en caja. Llénelo con su nombre, dirección y número de cédula, y depósítenlo en los buzones colocados en los supermercados participantes. Este es el feliz mes de la limpieza de Colgate Palmolite.